Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Marisol Fernández Recalde y en el video de hoy vamos a hablar del análisis iconográfico. ¿Qué es la iconografía? Para Erwin Panofsky, la iconografía es la rama de la historia del arte que se ocupa del asunto o significación de las obras de arte, en contraposición a su forma. ¿Qué es la iconografía? Este proceso de análisis se desarrolla según su principal inspirador, Erwin Panofsky, en tres niveles. Nivel pre-iconográfico, que consiste en identificar los elementos, símbolos, íconos, etc. representados. Nivel iconográfico, que consiste en identificar el tema que se quiere transmitir. Y nivel iconológico, que completa la interpretación porque pone en relación el tema representado con su significado profundo, es decir, con la serie de valores, ideas, aspectos culturales, etc. que esconde la imagen en cuestión. A continuación, haremos el análisis iconográfico de la obra, el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli. Comenzaremos con el nivel pre-iconográfico. En la obra, identificamos tres figuras principales. La principal, la que está en el nivel, es Venus, recién nacida. A su derecha está Céfiro y Cloris. Y a su izquierda está Primavera. Y alrededor de ellos, vemos diferentes elementos, como estas rosas, las ondas del mar, la concha, un manto y la tierra. En el análisis iconográfico, podemos identificar lo que sería la mitología, la encarnación de Venus o Afrodita, ya como una mujer adulta. Y Cloris y Céfiros la trasladan del mar a la tierra. Y Primavera la recibe con un manto para cubrir su cuerpo y darle la bienvenida al mundo mortal. En la mitología, Venus, Afrodita, nació de la espuma del mar. Por último, está el análisis iconológico. En este caso, muchos atribuyen la figura de Venus como el canon de belleza de la época. Y también Cloris y Céfilos representan la unión de la materia con el espíritu. Y la concha en la que está situada Venus es el símbolo de la fertilidad. Y la primavera es el mundo terrenal o el renacer de la vida. En resumen, Venus vino al mundo a tener amor y belleza. Los que aman la belleza persiguen valores que son elevados e incluso celestiales. En la teología romana, Venus es el principio del rendimiento, esencial para el equilibrio en la vida. Bueno, espero les haya gustado este video en donde expliqué sobre el análisis iconográfico. Y estoy hablando acá de mi webcam para anunciarles que estaré haciendo otros dos videos más en donde explicaría los análisis, las diferentes clases de análisis de obra de arte. En este primer video hablé del análisis iconográfico, así por Erwin Pravnovsky. Y luego estaría haciendo otro video de cómo hacer un análisis formal de una obra de arte. Y un tercer video que sería el análisis sintáctico, basándonos en el libro de Donis Adonis, la síntesis de la imagen. Y espero les haya gustado. Si les gusta esta clase de videos teóricos, más que nada denle like y suscríbanse. Subo video todos los martes. Y bueno, eso es todo y que disfruten del día. Hasta pronto. ¡Gracias!